Con profesora, en benéfica de mi vida, espera estudiar Y el primer alumno en la facultad Ya que no hay clientes, con habilidad Pero bueno, pues bien en mí ¡Un cabrón como idiota! ¡Un cabrón como idiota! ¡Un cabrón como idiota! Al saludo de mi casa, me fui a otro país Tenía más respeto, quería ser feliz Me estudié como loco, aprendí otro estudio Una escuela de arojar, a un país de lugar Pero son dos de unas preví ¡Un cabrón como idiota! ¿Por qué? ¡Un cabrón como idiota! ¡Un cabrón como idiota! Lo que sentía, un inocente, que fue más irrecusable El proceso estaba lleno, no era el culo Y me duraron un segundo, me quistaron un tornillo Ya la concedió en un saco de tarpito ¡Un cabrón como idiota! ¡Un cabrón como idiota! ¡Un cabrón como idiota! ¡Cominioca! ¡Y la prensa! ¡Cominioca! ¡Y la gente! ¡Cominioca! Y yo les digo algo nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero como se queda la gana ¡Tiro de montaje es mi problema! ¡Es por ahora la gente que no es para eso! ¡Cominioca! ¡Yo lo quiero! ¡Cominioca! ¡Es más que hermoso! ¡Cominioca! ¡Es más doloroso! ¡Cominioca! ¡En mi derecho! Comillota, está en la Constitución, Comillota, protesto, protesto, culpable, culpable, Comillota, objeción, Comillota, al lugar, Comillota, negar, el habla Comillota, la presión en la usar, Comillota, el habla Comillota, objeción. Comillota, 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 como quiero, Comillota, como hermoso, Comillota, 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 comillota. Comillota, comillota, comillota. Comillota, comillota. ¡Suscríbete al canal!